Condéname, cariño, toma un interesante lugar en la literatura chilena del terror, pero sin suscribir a modas ni discursos hechos. Es una antología de cuentos que brilla por mérito propio, escritos a partir de una pluma ágil y bien cuidada, en el que la marginalidad de Santiago y sus mitos incomodan.